Bueno, gracias. La verdad es que para nosotros es un placer. Siempre vivimos todo esto como una recompensa a tanto esfuerzo y a tanto trabajo. Hoy estamos acá después de casi dos años de estar en la investigación de un producto nuevo que viene a brindar soluciones de calidad a los productores, principalmente de porotos y de forrajes también. ¿Por qué ustedes lanzan esto y si hay algo en el mercado parecido? Bien, bueno, es un producto para lo que tiene que ver con nuestro país sumamente novedoso. En Argentina no existe ese producto, no hay ninguna empresa que lo fabrique. Esto viene a ser una evolución con respecto a los productos que hoy hay y que hoy se usan para hacer el trabajo que con este producto se puede hacer. Lo que impacta, digamos, directamente en una mejor calidad del producto que después se obtiene, ya sea para rollo o para picar. El código ADN de Pierre Santi está esto de siempre estar mirando un poquito hacia el futuro, a ver qué se viene, a ver qué falta y principalmente qué es lo que nuestros clientes o nuestros futuros clientes necesitan. Lo que presentamos hoy es un recolector hidratador trapper. Lo que estamos buscando con este equipo es tener materiales de más calidad, procesados de más calidad que con un rastrecho convencional. La gran diferencia que tiene este equipo con un rastrecho convencional como ven hoy en día es la calidad del material al cargar la pastura sobre la lona y transportarlo por encima de ella hasta la hilera. En cuanto a los rastrillos convencionales, se produce un arrastre del material por el terreno llevando impurezas, piedra, tierra, etc. Y a la vez un daño en el rebrote de la pastura. Bueno, esto surgió hace un par de años por un pedido de un cliente, como casi todos los productos que se hacen hoy en día en Pierre Santi. Es como una sastrería, dijera Juan. Y bueno, se fue plasmando la idea hasta que se decidió avanzar y probar. Ya hace dos años que estamos en la concesión de este producto y hoy en día podemos decir que ya dimos en la tecla, está en buen funcionamiento. Comparándolos con otros sistemas, por ejemplo en la plataforma convencional, que hoy en día todo el mundo exige draper para una mayor calidad de cosecha, estaríamos en la misma posición en el tema pastura para una mayor calidad de material. Yo creo que va a ser una proyección buena y como dijimos, a partir de este producto se va a generar el producto del recolector y leador de arrastre, que creo que va a tener un buen nicho de mercado. La verdad que es movilizante para Córdoba, movilizante para los emprendedores, para los trabajadores. Vos recién decís los hermanos a Canelli, decís la familia Pierre Santi. Vos fíjate vos cómo se viene dando de pequeños pueblos este arte de que podamos promover el trabajo calificado, la creación, el talento humano. Esto es Argentina, pero esta es la Argentina que queremos. La Argentina que nosotros vemos en Córdoba todo el tiempo y por eso la promocionamos, como hace el gobernador Esquiaretti, que promueve que la industria que innova, que además es sustentable ambientalmente, no pague ningún tipo de impuesto. Nosotros decimos, hoy Pierre Santi, como todas las industrias cordobesas que van innovando, eximimos de ingresos brutos, eximimos impuestos a los sellos, eximimos impuestos inmobiliarios y le reducimos el 25% el costo de la energía. Todo lo que significa el desarrollo productivo de la provincia de Córdoba es la demostración de lo que podemos mostrar hoy aquí.